Bienvenidos y bienvenidos al unboxing del nuevo Synology DS713. En esta ocasión he decidido adquirir este producto debido al procesador que lleva, un Intel Atom y un giga de memoria DDR3 y así reemplazo el antiguo DS209 Plus II que tenía antiguamente que ha pasado a mejor vida. Así que vamos a pasar a hacer el unboxing para que veáis qué es lo que contiene cuando adquirís este tipo de producto. Bien, como podéis observar esta es la unidad central y aquí podremos encontrar la tornillería necesaria para la instalación de los discos duros que también haremos cuando terminemos de hacer el unboxing. Un poco de documentación, el CD de instalación, dos cables de red, ya que este Synology tiene dos entradas de red con agregación link y wake on land también en ambas de las dos, datos, con lo cual obtendremos una mayor tasa de transferencia de datos tanto en envío como recepción o escritura como lectura y la fuente de alimentación y el conversor de corriente igual, igual, similar a los anteriores productos de Synology. He optado por esta opción en vez del 412 Plus, ya que aunque este tenga dos bahías, es ampliable luego mediante un producto que es el DX a otros dos discos duros o cinco dependiendo de la versión ampliable. Como podéis ver, contiene dos emplazamientos para conexión de disco duro. Antes había que desmontar el DS-209, si os acordáis, para poder agregar los discos duros. Ahora ya no es necesario desmontarlo, sino que las conexiones son incluso en caliente. Si tienes una avería de disco duro, puedes retirar el disco duro que falla, reemplazas su unidad, sin apagar vuelves a conectar y él solo, si tiene un RAID, replicará los datos y volverá a estar el RAID en modo operativo. Con lo cual, posee mayor sencillez a la hora de un reemplazo de disco duro. En la parte trasera podemos observar que siguen utilizando el mismo tipo de ventiladores. Quiero recordar que son de 12x12. Las dos entradas de red, como podéis ver aquí. Cable de alimentación. Puerto exata para tanto la conexión de la unidad amplificadora de discos, como para discos exata, también externos, y USB 3.0, que contiene dos. Aparte del delantero, que es usado también para el USB Copy, que puedes conectar aquí delante un pendrive, le puedes dar aquí a la letra C, y él copiará a una carpeta que se le defina los datos que contenga todo ese directorio. Muy bien, pues vamos a proceder a la instalación de los discos duros. En este caso, vamos a hacer la instalación de dos discos duros, de dos teras, y que pondremos en RAID 1 para tener una tolerancia a fallos, y en caso de que cualquiera de los dos discos duros falle, tenga un error de hardware, simplemente reemplazando uno, podamos volver a estar operativos y no sufrir ningún tipo de daño. La forma de montaje y desmontaje es muy simple. Simplemente apretando hacia adentro, la capita encajará al disco, o al desbloquear podremos extraer el disco. Vamos a ir montando primero uno, y luego otro. La posición es muy sencilla, simplemente hay que ubicarlo en posición horizontal, con la parte onda hacia abajo, y el disco duro en posición también similar a la que corresponde en la posición mínima. Y podremos visualizar los tres agujeritos por cada ala. Estas llaves, que también vienen aquí, sirven para bloquear las aberturas de los discos duros, con lo que si no queremos, si este dispositivo lo instalamos en una empresa o en un particular y no queremos que casualmente, o no tan casualmente, alguna persona pueda acceder y, encendido el Synology, extraiga los dos discos duros y que tengamos entonces un problema, lo que hacemos es una vez instalados, bloqueamos, nos podemos marchar tranquilamente y así no correremos ningún riesgo. Muy bien, pues vamos a hacer uso de la tornillería que aporta la instalación. Más de 20 años, gracias, gracias. ¡Suscríbete! Y ahora, vemos que encaja perfectamente y repetimos la misma opción con el segundo disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponemos en la posición, siempre la pestaña hacia abajo, encajamos hasta el final y ya tendríamos la instalación de los discos. Ahora bloqueamos y ya lo podéis ver, por más que aprendáis, no podrás saber. Muy bien, pues ahora vamos a conectarlo a la corriente, a la red y pasaremos a la instalación desde el DC. Hola a todos. Bueno, ya hemos hecho las conexiones al Synology. Lo hemos conectado por ahora con un único cable de red, con el que nos es suficiente para hacer la instalación. Y luego ya le agregaremos el segundo cable de red para usar la agregación del enlace y así aprovechar mejor las tasas de transferencia, de lectura, escritura e incluso, pues eso que si hay un fallo de uno de los cables de red, el otro automáticamente entre en funcionamiento y no perdamos las tasas de transferencia ni de servicio. Muy bien, pues para ponerlo en marcha una vez instalado lo que vamos a hacer es acceder al IP. Podemos hacerlo de dos formas, o accediendo al IP o instalando el DSM automáticamente. Ahí encontrará nuestro firmware y lo instalará. Yo lo voy a hacer a través del Web Assistant y así vamos a ver una diferente forma que no es la convencional, que es la que aparece en todos los tutoriales. Y así vemos otra opción más. Muy bien, aquí vemos el modelo del Synology que tenemos en cuestión, la dirección IP que ha sido asignada, SUMAC, el número de serie y la versión que trae por defecto. Muy bien, al dar a continuar nos solicita descargar la alternación DSM, evidentemente vamos a hacerle que sí, que lo descargue y vamos a crear una contraseña maestra que es la que luego nos servirá para poder acceder al Synology como administradores. Automáticamente, como se puede observar, él está descargando el firmware y lo va a instalar directamente. Como veis es un proceso muy sencillo, muy facilito, no requiere de ningún tipo de conocimiento informático, como podéis observar. Y cualquiera puede utilizar este tipo de dispositivos, estos NAS, que son muy potentes, muy estables y que la verdad es que merecen la pena. Muy bien, pues vamos a esperar a que la instalación termine y tendremos ya nuestro NAS funcionando. Muy bien, una vez ha descargado el software, lo ha instalado, como podéis observar en pantalla, se pone a completar la instalación haciendo unos pequeños reinicios, la patrocinamos, la patrocinamos, pues bueno, se está reiniciando y finalizará. Vamos a desadelantar un poquito el vídeo hasta que la pantalla de la instalación haya sido completada. Bueno, pues como se puede ver ahora mismo en pantalla, ya he terminado de hacer la instalación. Y bueno, yo conozco el DS-209 con los DS-M antiguos 4.2, 4.3, pero voy a entrar con vosotros la primera vez al DS-M 5. Con lo cual, en un principio será muy parecida a la administración, pero la vamos a descubrir, digamos, juntos. Como se puede observar, bueno, pues tenemos en la parte izquierda superior un widget que es, bueno, pues un widget del tiempo. Abajo a la derecha podemos visualizar la versión DS-M que tenemos. Y en el centro, bueno, pues aquí es el nombre del servidor o del Synology, no, o sea, aquí no hubiéramos puesto nada. Por defecto aparecería DC Stadium. Y bueno, pues le damos el ICI-SESIÓN. Vemos un asistente. Probablemente como los discos duros no están configurados, pues habrá que generar el RAID. Vale, bueno, pues podemos aquí generar, crear un ID de QuickConnect. Esto es muy útil ya que es como un DNS gratuito que ofrece Synology a sus clientes. Y de esta forma podemos conectarnos desde Internet directamente hasta nuestro Synology. En este caso yo tengo DNS propia, con lo cual o IP fija y no me interesa. Quien lo adquiere, con crear un ID, introduciendo su dirección de correo electrónico, contraseña y demás. Y aquí un ID que prefiera sería suficiente. Muy bien. Si queréis enviar vuestra información estadística anónima, como ahora mismo está de moda en muchas de las aplicaciones, dejéis marcada esta casilla. Yo en mi caso prefiero no mandar ningún tipo de información, ni a Synology ni a nadie. Coloque, yo desmarco la casilla y vamos a entrar al menú. Bueno, pues como puedo observar, la sensación, bueno, pues la web ha sido modificada, más amigable. Y al final, bueno, pues tenemos acceso, como puedo ver, a todos los recursos que teníamos, pero bastante, con un diseño bastante mejor que lo que estábamos acostumbrados. Bueno, lo primero que hay que visualizar es el tema del volumen y generarlo. Vale, bueno, vamos a ver, panel de control, que es lo que nos ofrece el panel de control. Bueno, pues aquí podremos generar carpetas compartidas con los usuarios, aquí generar, pues, el usuario que tiene acceso y a quien no tiene acceso. Si damos acceso a usuarios con plataforma Windows, Mac o NFS, FTP, WebDAC. Podemos también crear grupos. Podemos agregarlos a una D, a un director activo, conexiones externas, el Quick Connect, que es lo que hablábamos hace un momentito, que igualmente, si no queréis usar el asistente, podéis hacerlo desde aquí mismo. Centro de formación, de información, perdón. Aquí lo que vemos es un resumen del Synology y su estado actual. Como podemos ver, está en la versión de SM5.0, lleva 8 minutos encendido, y su estado térmico es verde. Cuando, como podemos observar, aparece que tiene una temperatura de 49 grados. A medida que esto va subiendo, por uso de disco duro, etc., puede llegar a ponerse en color anaranjado. Pero bueno, esto es como todo. Depende de los discos duros que instaléis, pues se mantendrá a una temperatura buena o podrá elevarse. Ahora mismo, lo que más está pidiendo el Synology es un tema de actualizaciones, con lo cual, vamos a dejarle que se actualice completamente. Los paquetes, aquí tendríais en el centro de paquetes acceso a toda la librería de paquetes que se pueden instalar, como antivirus, este antivirus, por ejemplo, es gratuito. Luego se puede instalar centralitas de OCP, nuestra propia cloud, un DNS server. Podéis hacer infinidad de cosas, gestor de descargas, victor de mule. También podéis agregar un USB TDT y grabar vuestros programas favoritos. Podéis, por ejemplo, instalar un Joomla, un servidor de iTunes. La verdad es que es bastante completo. Luego hay herramientas como OpenRP para gestionar clientes, empresa, proyectos y demás. Gestión de ticket o incidencias online, es vuestro servidor PHP MyAdmin, un servidor Plex, un UPnP, SugarCRM, servidores multimedios. Es tan grande la capacidad. Luego también podéis grabar, si tenéis cámaras IP, vuestro servidor de vigilancia con aviso por email. La verdad es que es bastante completo y configurable. Bueno, vamos a intentar reparar el administrador de almacenamiento, el disco duro, ya que, como podemos observar, dice que el volumen está variado y que vaya al administrador de almacenamiento para obtener la alimentación. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a ir, vamos a ver qué nos dice de nuestros discos duros. Bueno, evidentemente, como los discos duros venían de... estaban formateados y demás, pues hay que prepararlos. Yo recomiendo utilizar el formateo XT4, que es el que utiliza el propio Synology y es más óptimo. De acuerdo, vamos a ver, un grupo de discos, tenemos dos discos duros de 2 Teras. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Partiendo del sistema... Muy bien, podemos decirle que repare automáticamente. Estaría. Tenemos aquí... Podemos hacer una prueba de Smart para comprobar el estado de los discos duros. E incluso podemos programar las pruebas cada X tiempo. Muy bien, bueno, ha terminado. Y el resultado de la prueba ha sido normal. Con lo que el estado de los discos es correcto. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de las actualizaciones y demás. Como vemos aquí, nos pide actualizar. Y nos pide... Comprobar la actualización de SM. Descargamos y que actualice. Una vez esté todo completamente descargado, procederemos a generar los volúmenes correspondientes en el modo RAI. Muy bien, la actualización no vamos a ponerla ahora otra vez. Pero es igual que antes. Descargaremos la actualización. La ejecutaremos. Y una vez esté terminada la actualización, volveremos a la pantalla de inicio. Y ahí ya revisaremos el tema de los discos duros. Muy bien. Nos vemos ahora en cuanto termine la actualización. Muy bien. Pues ya hemos actualizado el Synology. Y lo que vamos a hacer ahora es mostraros cómo se puede generar un volumen. De una forma muy sencilla. Muy bien. Nos vamos al listado de almacenamiento. Aquí lo que decimos es que, bueno, vemos que no hay ningún volumen en el sistema. El sistema en general presenta un buen estado. Y no tenemos ningún tipo de particionado en los discos duros. Muy bien. Aquí en los discos duros vemos que tenemos dos discos. Yo lo que he hecho ha sido previamente, mientras que después de actualizarse, lo que he hecho ha sido eliminar el volumen para que veáis cómo se genera. Muy bien. Pues le damos aquí en volumen crear. Me gusta a mí hacerlo de forma personalizada, ya que si lo hacemos de forma rápida, él va a crear un volumen SHR que lo que hace es optimizar. Tanto el rendimiento de los discos duros acorde a las unidades de discos duros que tenga. Es decir, si tiene por ejemplo dos discos duros, lo que va a hacer es dos discos duros en modo espejo, que sería un RAID 1, pero con un sistema propietario de Synology. Si tuviéramos por ejemplo cuatro discos duros, optimizaría el almacenamiento, es decir, podría llegar incluso a sumarizar hasta casi dos discos duros y algo más. Y hacer tolerancia de fallo entre uno a dos discos duros. En este caso, como este Synology tiene solo dos discos duros, vamos a hacer un RAID 1. Y quiero que sea, no quiero que sea una SHR, sino un RAID 1 puramente dicho. Entonces, vamos a hacer un único volumen, ya que no quiero particionar ni demás. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a indicar los discos que queremos que pertenezcan al RAID. En este caso queremos que sea el disco 1 y el disco 2. Nos va a indicar que se van a borrar todos los datos. Evidentemente no nos importa. Y aquí nos va a permitir el sistema elegir qué tipo de RAID queremos. Si queremos, yo tengo dos discos duros de 2 Teras, ahora mismo instalados, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un RAID 1, que lo que es, es utilizar un disco duro y el otro como un espejo del primero. Entonces, en vez de tener, al tener dos discos duros de 2 Teras, tendríamos 4, pero al hacer modo espejo, solo vamos a tener 2. Cuando escribamos datos, se van a escribir los dos discos duros y va a tener una protección de datos. ¿A qué se refiere eso? Que si se rompe uno de los dos discos, instalamos, retiramos el antiguo, instalamos el siguiente, y el que queda, va a duplicar otra vez los datos en el nuevo disco duro. Si no queremos ningún tipo de protección de datos, si lo que queremos es, por ejemplo, sumarizar los dos discos duros, usaríamos un RAID 0. ¿Vale? J-Bot, pues, sencillamente no os lo recomiendo, ya que lo que hace es que el RAID 0 unifica los dos discos duros, pero los datos los pone en un mismo disco duro y luego otros en otro disco duro. En este caso, el J-Bot lo que hace es que un mismo fichero pone una parte en uno y una parte en otro, con lo cual, si se rompe cualquiera de los dos discos duros, perderéis la información sí o sí. En cambio, con el RAID 0, los datos que estén en el disco duro 1, por ejemplo, pues no deberían de perderse completamente. ¿Vale? O los del disco número 2, dependiendo del disco duro que se abrirá. En este caso, como he indicado, voy a hacer un RAID 1. Y, como no tengo mucha prisa, lo que voy a hacer es, y esto yo lo recomiendo, sobre todo cuando vayáis a agregar nuevas unidades o las unidades también sean muy antiguas, que hagáis una verificación del disco. ¿Esto qué es lo que te va a hacer? Que, evidentemente, va a tardar muchísimo más la instalación. Probablemente, en este caso, en dos discos duros de dos teras, puede tardar hasta 14-15 horas, por lo menos en el 209. En este, como tiene más velocidad, a lo mejor tarda algo menos. Pero, esperar un... es un buen trecho lo que se tarda, ¿vale? Si no queréis hacer la verificación del disco y, en cambio, queréis hacer la instalación rápida, porque confiáis en el disco duro, con marcar esta opción no sería necesario. En este caso, yo sí lo quiero hacer. Veamos que sí. Aquí nos muestra un resumen de qué vamos a hacer. Vamos a generar un único volumen, que contendrá dos discos, un tipo RAID 1 con tolerancia a fallos. Queremos que verifique y aquí vemos qué capacidad final va a generar. Como bien os he dicho antes, es un RAID 1, modo espejo. En vez de tener cuatro teras, tendré solo dos, pero porque uno va a ser espejo. Si hubierais puesto RAID 0, aquí tendríamos, pues casi los cuatro teras. Y si hubiéramos puesto el J-Bot, también tendríamos los cuatro teras. Muy bien, pues ahora simplemente aplicamos cambios y le dejamos a Synology que trabaje. Una vez terminado esto, lo único que hace es actualizar toda la paquetería, software y demás. Y ya tendríamos nuestro Synology listo para crear carpetas compartidas, usuarios e instalar demás aplicaciones. Bueno, espero que os haya gustado este breve tutorial y nos vemos en el próximo.